Amigos y amigas, muy buenos días. Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. Vaya desde aquí un abrazo a la hija del Canelo, que cumplió 15 años de edad. Salió con un vestidazo rojo verdaderamente precioso, hecho por un diseñador de los más pipi Disney, de los más pipis en esta ocasión. Se hizo en un rancho en Guadalajara, que entiendo fue el primer rancho que adquirió Saúl el Canelo Álvarez en aquella ciudad natal. Que dicen que no es la mejor zona, pero que él ahí lo quiso hacer porque tiene gratos recuerdos de ese lugar. Entonces nomás contrató al grupo del momento, al grupo firme, el que llena estadios en Estados Unidos, en México, Foro Soled, el que está por todos lados, que están cobrando un dineral. Fueron y hay una amistad ya entre Edwin Cas y el Canelo Álvarez. No sé si le haya hecho descuento o no. Yo creo que el Canelo no anda pidiendo. Los niños en el caso de las ruedas dicen, ay, dame un descuentito, ¿no? Ándale, ¿qué te parece si se van las bocinas en mi carro para que salga más barato? No, el Canelo no es como yo, que anda pidiendo descuento por todos lados. Se le sobra el billete y también Karim León. Lo que me llama mucho la atención es que nunca en mi vida había visto yo tanta seguridad en un lugar, bueno, ni siquiera cuando ve al presidente de la República, o por lo menos la seguridad del presidente de la República, de los grandes empresarios de este país, son mucho más discretos que la seguridad que llevaba el Canelo Álvarez. Era impactante. Pero como sea, es un gran boxeador, no es el mejor de la historia, por supuesto que no, pero sí el mejor pagado. Así que felicidades a su hija.